horóscopo de capricornio para hoy 9 de marzo si vas de compras hazte una lista capricornio no te dejes llevar por los gastos superfluos de momento no se van a concretar tus planes de trabajo pero tiempo al tiempo le dedicarás más tiempo de lo habitual pero te valdrá la pena al final si estás buscando otro empleo las expectativas que tienes son bastante buenas vas a estar con inquietud por una decisión que deberás tomar en un problema de amor tendrás que decirle que sí o que no a quien insiste pero no te ha convencido muchas cosas suceden de una manera inquietante pero igual que llegan se van te recuperarás rápidamente de cualquier problema estás en una buena racha deberías dosificar mejor tus fuerzas y descansar más recuperarás energía es importante que no te llenes la cabeza con ideas tristes y preocupaciones no pienses que todos los problemas de salud se solucionan tomando medicamentos visita videntes puntocom las mejores videntes por teléfono y no olvides suscribirte a nuestro canal